Muy bien, viernes 3, 3 de noviembre, Veracruz tiene ejemplos de casi todo, casi todo bueno y últimamente estamos viviendo mucho malo, pero no quisiera yo decir que algún día Veracruz pudiera ser ejemplo de lo malo. Estamos trabajando para mejorar lo bueno y entre lo bueno que sucede, sucede también en Alto Tonga y vamos a descubrir por qué, aunque ya bastante información hemos vertido a lo largo de Veracruz 2024. Alto Tonga de repente resuelve problemas de salud, de repente resuelve problemas de comunicación, problemas de seguridad, problemas de presencia, de oferta turística, de paisaje. Regresa Alto Tonga de alguna forma a formar parte de los municipios exitosos. Y quiero decirlo totalmente en serio, seguro de lo que estoy haciendo y para que me desdiga o me diga que no es cierto, invité al presidente municipal a platicar nuevamente conmigo en este sentido para descubrir poco a poco, primero si es cierto lo que yo estoy diciendo y la otra es que le falta, porque estamos exactamente a la mitad de una administración pública que yo sí quisiera calificar de exitosa. Todavía no de ejemplo, pero Veracruz tiene ejemplo de administraciones que son exitosas. Y por eso me da mucho gusto, Nacho Morales, que estés aquí en Escopio Digital, en nuestros estudios y que estés en este programa especial que es tuyo. Gracias. Tengo razón. Te agradezco mucho, Luis, tus palabras y siempre con agrado atiendo tu invitación. Fíjate que estamos prácticamente a la mitad del camino, estamos a la mitad de esta administración. En próximos días, bueno, ya el próximo mes entregaremos nuevamente cuentas a los altotonguenses. Puse atención en tus palabras, agradezco el término de éxito, que aún no podríamos decirlo ya como tal cantar victoria, pero sí como un gobierno de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de cambiar vidas de los altotonguenses. Una de las situaciones claves que hemos vivido en Alto Tonga ha sido mejorar la condición de vida del altotonguense. Esa clínica que atiende a más de 10 mil altotonguenses brindando diferentes servicios, clínica de salud que atiende gratuitamente a todos estos altotonguenses que no cuentan con un seguro médico y que sin embargo fue algo primordial porque fue lo que yo me di cuenta que le hacía falta a Alto Tonga de forma inmediata. El programa para batir el hambre, donde tenemos entrega de despensa bimestral y trimestral en todo el municipio, no clientelar, no para un tema político, sino para batir un rezago de hambruna que existe en el municipio y que a mí me tocó vivir. En el tema de seguridad hemos, en días pasados, increíblemente cantar con bombos y platillos que después de cuatro años nos regresaron las armas. Agradecido con el gobierno del Estado porque nosotros somos un gobierno que le dimos certeza y dimos seguridad al gobierno del Estado para que nos pudieran regresar las armas que nos fueron quitadas hace cuatro años cuando detuvieron a la misma policía municipal en la administración anterior y que el mismo comandante que era el comandante municipal hoy está en la cárcel, acusado de algunos delitos. Por eso fue intervenida la policía. Hoy, después de cuatro años, donde yo recibí prácticamente sin elementos, hoy tenemos más de 50 elementos ya capacitados, comenzamos a reestructurar desde el primer día la policía. Tenemos patrullas, tenemos motocicletas, tenemos espacios adecuados. Hoy ya vamos por las cámaras de videovigilancia y contar con el C1, con el tema tecnológico. Primero teníamos que tener lo básico, tenemos que tener patrullas, policía capacitada y armamento. Ya lo tenemos, gracias a Dios. Y fue apenas en días pasados. En el tema de educación, a mí me toca tomar un municipio que estaba al borde, al borde del abismo en el tema educativo, especialmente en instalaciones, porque venían saliendo de la pandemia. Fueron dos años en los que prácticamente la infraestructura educativa se vino al piso. Y fue ahí que hemos comenzado, desde el primer día, a trabajar sobre la infraestructura educativa en todo el municipio, mejorando y dándoles a los maestros y a los alumnos mejores condiciones. No está en mis manos poder mejorar el salario a los maestros, pero sí mejorarles sus condiciones educativas. Sí, las escuelas, las condiciones educativas. Claro, claro, mobiliario, volver a poner las escuelas de nuevo de pie. Entonces, ha sido un municipio al día de hoy, un gobierno municipal cercano a la gente, atendiendo sin número de peticiones. Y hemos sido un ejemplo de un municipio históricamente, que en la historia se había dado esta cantidad de obra pública que se ha hecho en todos los sentidos. Para que tengas una idea, ahorita estamos trabajando en la sierra de Alto Tonga para comunicar dos lugares de la sierra, que para llegar a la cabecera municipal, uno de ellos tendría que pasar tres horas y media, cuatro horas, y con este camino que estamos haciendo por una parte de la sierra para poder conectar las dos, lo vamos a dejar en prácticamente una hora con 15 minutos. ¿Con recursos municipales? Con recursos municipales. Estamos estirando a lo máximo nuestro presupuesto para poder tocar estos temas, para poder llegar a la gente y que en el tema de infraestructura, hoy seamos un ejemplo. No solamente a nivel estatal, hoy Alto Tonga está cambiado en muchos aspectos y uno de ellos es en infraestructura. Prácticamente inauguramos calle por semana, inauguramos caminos, inauguramos techados, inauguramos aulas, centros de salud. Y eso nos ha hecho una administración que la gente se ha vuelto y que me lo han comentado, que ha sido un gobierno que le ha respondido con las expectativas al Alto Tongense. Con errores como todos, pero nunca con alguna disposición de no hacer las cosas. Al contrario, siempre sumados al buen trabajo. Tocabas un tema que es fundamental en Alto Tonga, que hoy es visitado turísticamente. Sí, eso es. Hoy Alto Tonga está en el mapa. Y eso ha sido porque a donde yo he ido, he llevado Alto Tonga siempre, siempre por delante. Este año tuve la oportunidad de ser nombrado vicepresidente de los municipios de la FENAM a nivel nacional, específicamente en una copresidencia de desarrollo social. También tuve la oportunidad de ser nombrado copresidente de los municipios de Latinoamérica, en San José, Costa Rica, donde fuimos ahí acreedores a ese nombramiento, que nombra, abarca más de 300 municipios de toda Latinoamérica, de varios países del continente. Y que hace 15 días ya en la CONAM, que ya es que abarca todos los municipios ya del país, que están las siglas de los diferentes partidos políticos de todos, tuve la oportunidad de ser también nombrado copresidente. ¿Y hace falta para esto una muy buena relación con el gobierno del Estado o con los delegados federales? Yo siempre he sido muy respetuoso ahora que tuve la oportunidad de tomar protesta como copresidente de la CONAM. Fue en Tabasco, nos tocó como el gobernador de Tabasco, nos tomó protesta. Quedó como presidente de la Confederación de Municipios, el alcalde de Macuspana, en Tabasco. Como copresidente también él por el partido Morena, en este caso la alcaldesa de León, Guanajuato. Fue como copresidente y es alcaldesa de Acción Nacional y yo como representante de los municipios pristas, también con otra copresidencia. ¿A qué habla de esto? Que yo también trato de abrir los horizontes y que pueda, no solamente dentro de mi instituto político, no solamente dentro de mi región, sino saber dónde estoy parado y que es momento en el que tenemos que armonizar agendas tanto con gobierno federal como con gobierno estatal. Yo he sido una persona que siempre me sumé y me he sumado a gobierno del Estado y gobierno federal, al extremo que en la administración pasada, hoy a los más de 8 mil personas que reciben beneficios de Alto Tonga, no tenían banco del bienestar, porque la anterior administración nunca pudo donar un terreno. Yo lo doné y tuve la oportunidad hace cerca de dos meses con el exdelegado Manuel Huerta de poder inaugurar en Alto Tonga un banco del bienestar que fue donado por el municipio. Eso es lo que me ha comprometido. Yo no veo siglas partidistas cuando se trata de gobernar a mi municipio. Fíjate que, bueno, voy a utilizar los siguientes minutos para hablar de un tema que de repente no es muy entendido. O sea, te pueden perdonar en este país, te pueden perdonar que seas corrupto, te pueden perdonar que robes, te pueden perdonar hasta que te robes una elección, te pueden perdonar muchas cosas, pero lo que no te van a perdonar nunca es que hagas las cosas bien. ¿Cómo va la grilla en ese sentido? Porque me imagino que te grillan por todos lados también. O no es por ahí. Bueno, eso es algo que se ha comentado siempre, y más en política, ¿no? Dicen, quieres ser criticado, haz las cosas mal. Quieres que te critiquen más, pues haz las cosas bien. Claro, claro que se pisan callos, y obvio que eso hace crear un fuego que puede darse hasta el mismo fuego amigo, ¿no? Pero fíjate que te voy a decir algo, Luis. Yo he tratado siempre de ser muy mesurado en lo que digo, y no digo... Pero es cierto. Y no digo, claro, claro que sucede, pero lo que digo es también un tema que es verdad. O sea, yo no me atrevería a venirte a ver, o estar aquí en un programa contigo, o decir algo en alguna entrevista, o con amigos, colegas tuyos, que no sea verdad. O sea, si digo que estoy haciendo estas situaciones porque es verdad, yo creo que todo termina siendo más criticable, ya de una forma verdadera, porque, bueno, se engrilla de decir, de difamar y de ofender, pues cualquier persona lo puede hacer. Pero ya en una cuestión a lo que vengo, por ejemplo, contigo y con muchos de tus colegas que me han hecho el favor de poderme entrevistar y de ver mi punto de vista, hablo con la claridad de lo hecho. No bajo una circunstancia de querer sorprender y decir alguna cosa que no es verdad. Y sobre todo, a sabiendas de que eso puede ocasionar mayor conflicto y puede ocasionar algún tipo de celo, como decía yo, pisar algunos callos que a algunas personas no les agrada que nos vaya bien en el trabajo. Pero yo creo que la mayoría de la gente sí. Yo creo que la mayoría de la gente sabe y entiende que se valora un político que busca hacer su trabajo, porque hay otros que se desvirtúan. Bueno, vamos a entrar a terrenos más ríspidos. Y entonces, ¿vas a buscar una candidatura? No, no está hoy en mis planes. No es un tema... No quiero ser el clásico político que necesariamente, por estar en un cargo, de forma inmediata tiene que saltar a otro. Creo que las circunstancias te obligan o te llevan, o también hacen, en este caso, que yo al llegar a un municipio con tanto, tanto problema, con tanto grado de marginación, que si me compromete 24 horas a estar aquí atendiendo esto, y atendiéndolo y haciendo las cosas bien, creo que puedo ayudar a quienes aspiren dentro de un instituto político a un cargo de elección, lo cual es válido, porque las elecciones serán el próximo año. Y entonces, yo creo que es la mejor forma, la mejor carta que puede ser, es que digan, él es de determinado instituto político, y entonces hace las cosas bien, y esa es la forma de poder aportar a mi instituto y a todos aquellos que vayan a salir a buscar una candidatura. Sí, porque además te conozco y te conocemos como un priista de adeveras, pues, dentro de esta condición del Partido de Revolución Institucional, pues que es una, híjole, no es todavía una debacle, nunca llegó a tal, bueno, lo fue en alguna elección, hace como 20 años que empezó esto, pero al final de cuentas está viviendo una oportunidad muy interesante, y una oportunidad muy interesante ahora con las declaraciones de Marco Cortés, de que es el PRI el que podría proponer para Veracruz, cuando no es la primera fuerza de oposición, cuando no es un instituto muy cohesionado, no lo vemos así como lo conocimos durante décadas, tiene una oportunidad interesante, y definitivamente personas, priistas como tú, y pudiera haber 10 más, en ese sentido, creo que tendrían que jugar también un papel interesante, importante, y ser escuchados al interior del Consejo y al interior del partido. ¿Cómo va tu relación hacia el PRI ahora con este cambio de dirigencia? Bien, yo con el anterior presidente del comité, con el diputado Marlon, siempre manejamos una relación terza de escucharnos, una relación en la cual yo de forma particular no tengo nada que decir, al contrario, siempre fui bien recibido, y eso nos hizo, bueno, pues, que cada quien hiciera su trabajo, pero sin ningún tipo de fricción. Hice poco trabajo, la verdad, he hecho muy poco trabajo partidista en los últimos dos años, hoy se da una renovación con personas que yo conozco, con personas con las cuales creo que el instituto va a seguir trabajando, va a dar a lo propio, darán la lucha, lo anoto comprometida a la nueva dirigencia, eso me da gusto, que hay ganas, que hay entusiasmo, y que sobre todo se busca hacer ese clip, porque no nada más se trata de hacer una alianza por hacer una alianza, se tiene que hacer una alianza que vaya direccionado a entregar buenos resultados, una alianza que tiene que dejar lo mezquino a un lado y los intereses personales por ir por Veracruz, por ir por nuestros distritos, por ir por nuestros municipios, para mejorar lo más importante que es las condiciones de la ciudadanía, que hay muchas cosas que aún no se están haciendo bien y que si nosotros, dentro de lo poco que yo me toca a mí aportar dentro del instituto político, lo haré y les estamos dando y les daremos el beneficio de la duda, pero como te digo, se nota que se trae entusiasmo y ganas, y eso es importante, que se transmita, en este caso al PRIista, para que podamos también de ahí poder sumar a la ciudadanía. La ciudadanía apolítica hoy va a jugar un papel importantísimo, será quienes definan seguramente la elección, viendo el cuadro más ciudadano, el cuadro que les genere mejores condiciones y que sepan que sea un personaje hombre o mujer que pueda dar la cara por esta alianza, por este frente en el que seguramente será también aquí en Veracruz, como tú lo decías. Pero por cuestiones geográficas de Alto Tonga y de donde has desarrollado tu vida en Veracruz, por cuestiones generacionales, tendría que decir que estarías más cerca de Pepe que de Héctor o de otra persona. Bueno, a ver, los dos merecen todo mi respeto, el licenciado Héctor con días pasados. ¿Te fijas con qué suavidad te quiero sacar información? No, no, pero es verdad, días pasados estuvo el licenciado Héctor, me hizo el favor de asistir a Alto Tonga. ¿Y la foto con tu papá también? Sí, me respetó, estuvo, digo, me dijo que iba días, un día anterior, días anteriores me comentó que iba a asistir, yo lo esperé allá, como debe ser, él es un personaje muy importante en la política, no solamente del partido, sino en la política en la vida diaria de los veracruzanos, con mucha experiencia, pero sí, por cuestiones geográficas, pero sobre todo por cuestiones en las cuales de identificarme con la política de José Yunes. Pepe no solamente es la persona con la que yo he hecho política desde siempre, yo no he tenido ninguna otra persona con la cual yo haya tomado algún otro cargo, como ser delegado o alguna otra cuestión de llevar en sus diferentes procesos electorales las riendas de estar como encargado de ellos en diferentes partes del Estado de Veracruz, y él me ha tenido esa confianza. Entonces, yo siempre he trabajado en ese aspecto políticamente con él, lo veo también como un serio, un serio aspirante a encabezar el frente y sin duda Pepe dará la batalla y seguramente muchísimos veracruzanos ven en él lo que yo veo, una persona que es honesta y que no se maneja en temas de corrupción y que siempre ha sido una persona que ha enfrentado las elecciones como luego ya es muy difícil en la tierra a tocar puertas. Ya la mayoría de los políticos al día de hoy son más temas de que plurinominales o temas de negociación, cuando Pepe no. Pepe siempre ha sido de ir a buscar el voto a la ciudadanía y de generarle esa confianza. Y creo que lo hará si él es el encargado de que pueda tener la oportunidad de encabezar este frente amplio por México. Es una geografía muy diversa la de nuestro Estado. Quiero que me ayudes también a entender una situación o a captar un poquito más de información al respecto porque aquí en la capital del Estado estamos muy conscientes de que lo que dijo antier en Veracruz, Héctor, pudiera ser cierto. La reina del terreno para las campañas son las redes sociales ahora. En municipios como el tuyo también es cierto. Me refiero a un poco más pequeños, más cerca de las montañas, pues, en la sierra. ¿También es cierto? ¿Hay gente pegada a las redes sociales? Sí, sí, sí. Hoy ya prácticamente en todo, en Alto Tonga, hay una Alto Tonga de 70 mil habitantes. Yo me atrevo a pensar que ya no existe alguna zona porque han ido diferentes empresarios a poner internet y llevar la señal ya de todo esto, de lo que es un Facebook, un TikTok, un Instagram. Prácticamente ya en todos lados, en todos lados en la sierra que está a cuatro horas de, digamos, ahí del centro quirúrgico que es la, aquí en Alto Tonga, en Alto Tonga Cabecera. O sea, apenas estoy mandando algún video y ya ellos mismos me están contestando. Son los primeros que le dan alguna reacción o que ponen algún comentario. Entonces, esto ya se ha hecho prácticamente, pues, ya de todos los días. Yo creo que ya en ese tema la cuestión de las redes sociales juegan un papel muy importante. Y van a ser... Sí, sí, claro, claro que sí, así será. Bien, regreso entonces al primer planteamiento. ¿Qué falta? Porque vas a entregar tu segundo informe, pues, que bueno, no te lo deseo, pero van a ser tres horas de leer ahí tantas cosas que se han hecho, ¿no? O un buen resumen o muy bien presentado, que siempre lo han hecho, me consta, a través de trabajos audiovisuales y demás. Pero, ¿qué falta? O sea, al final, ¿qué tienes pensado para el año que entra? ¿Cuál sería tu propuesta o la propuesta de tu gobierno, de tu cabildo, para continuar, para cerrar de alguna forma, sí, también, y para dejar en claro que, pues bueno, que el cuarto año, el último, pues también se trabaja, ¿no? Sí, hoy prácticamente las más de 100 comunidades que tiene el municipio de Alto Tonga están atendidas. Ahora vendrá la rehabilitación de caminos prioritarios, para los caminos prioritarios, que especialmente caminos que llevan y que traen todo el día, todos los días el comercio y a la gente que viene de diferentes partes de las comunidades a la cabecera, donde se encuentra el centro comercial de Alto Tonga. Vamos a hacer entre las obras que van a formar parte de un cambio circunstancial en Alto Tonga, será el tema de la construcción y rehabilitación del centro histórico. Vamos a hacer, vamos a dejar un centro histórico entre Palacio Municipal, Parque Municipal, entre su atrio de la iglesia y junto con donde estarán los portales también que forman parte de la parte visible del centro de Alto Tonga, se renovará. Con eso buscaremos traer más turismo, que no solamente sea el río de Pancho Posa, que no solamente sea su gastronomía, sino que puedan visitar uno de los zócalos más bonitos del estado de Veracruz. Ya tenemos un proyecto muy avanzado. Iremos sobre también sobre adquirir un predio muy importante en Alto Tonga que es conocido como la alberca para que ahí podamos tener nuestra unidad de rehabilitación. Vamos a hacer un centro de rehabilitación para aquellas personas que padezcan algún problema psicomotriz y que hoy sabemos que tan solo en una escuela que tenemos de niños con capacidades diferentes son cerca de 90 alumnos nada más ahí que necesitan terapia. Entonces vamos a ir para poder... ¿Vamos a tener alberca? Se va a poder contar con el tema básico de área de rehabilitación. Se tendrán terapeutas que podrán... que nos darán el servicio para que todos estos niños puedan ser atendidos. Si ya no tienen que ir hasta Martínez de la Torre o venir aquí a Jalapa van a contar ya que es un centro que será prácticamente regional y lo vamos a tener en Alto Tonga con una cierta área también donde vamos a poder tener también cuestiones de... de... de canchas y que pueda servir también como un tema deportivo. Vamos a seguir conectando partes muy alejadas de la ciudad que se encontraban a determinado tiempo. Los vamos a ir acortando ahora sí haciendo brechas y haciendo caminos para que el comercio se siga también fortaleciendo. No vamos a descuidar el tema educativo. Vamos a seguir trabajando con el Magisterio siempre de la mano. Continuaremos con los programas sociales para batir el hambre con el tema de salud y en el tema de seguridad vamos a ir como te decía ahora por el tema tecnológico. Arcos de seguridad, cámaras de biovigilancia, y seguramente el C2 que con el que vamos a poder ya identificar de una forma más fácil y clara y tecnológicamente aquellos que están haciendo el daño al municipio que gracias a Dios este año bajó bastante la incidencia y vamos a buscar que con esto se pueda tener ya prácticamente un municipio que la seguridad ya no sea una cuestión que perjudique al altotonguense. Entonces será seguir haciendo y seguir invirtiendo en obra pública y en muchas cosas especialmente en infraestructura infraestructura básica drenajes, caminos, rehabilitar centros de salud, aulas, pavimentos, una serie de cuestiones que ya tenemos vistas y que seguramente lo vamos a poder ejercer si el cabildo me lo acepta en mes de febrero para que sea nuestro plan de desarrollo que vamos a tener en obra pública. ¿Cómo está conformado tu cabildo desde el punto de vista de los colores? ¿Cómo está conformado? Son, en este caso, síndica única y son cinco regidores de los cuales son tres regidores son varones y dos regidoras mujeres. ¿Pero cuántos son del PRI? Bueno, en este caso yo llego en boleta a quienes quedan es a mi síndica y a mi regidor primero. Ok, tienes cuatro regidores de posición. Cuatro regidores de posición. La posición es mayoría en tu cabildo. La posición es mayoría y fíjate. ¿Y te ha acompañado en todos estos problemas? Me han acompañado porque desde un principio como te decía yo fui el que di ejemplo de poder decir que dejábamos a un lado el tema partidista y que nos podíamos nos teníamos que poner a trabajar por Alto Tonga. Dejamos a un lado cualquier diferencia que existiera en colores y nos pusimos a trabajar por el ciudadano. Entonces, lo que yo hice desde un principio fue escuchar a la gente, primero a ellos, saber qué perspectiva tenían ellos en las diferentes campañas que ellos estuvieron también para poder unir y crear foros y a través de esos foros fue cuando hicimos nuestro plan de desarrollo social que fue un éxito y que fue premiado porque abarcó todo lo que tenía que ser abarcado en todos los rubros. Desde una Alto Tonga en deporte, una Alto Tonga en cultura, una Alto Tonga verde, una Alto Tonga que tuviera una infraestructura como la que hoy le hace falta pero fue escuchándolos también a ellos por eso ellos se sintieron incluidos. Al día de hoy en todos los cabildos que he tenido desde el primer día hasta el día de hoy no he tenido un solo voto en contra porque saben porque hemos aterrizado o sea eso es muy importante muy interesante y no es nada fácil por alguna deformación profesional o personal Nacho Morales a mí me interesa mucho el tema educativo y yo creo que te lo he te lo he dejado ver en anteriores entrevistas pero quiero insistir un poco más el tema del tecnológico el tema de que terminan cada vez más número de chavos porque se resuelven otro tipo de problemas terminan la preparatoria o la secundaria y ya no tienen a dónde irse y algunos los menos pues se van a Perote se vienen a Jalapa se van a otros lados y a lo mejor ya no regresan al pueblo y no encuentran una forma de pues de de tener en su propio municipio una formación técnica una formación profesional y eso lo has buscado también todavía no da ya tenemos elaborado el proyecto tenemos también ya un terreno que fue adquirido por una administración de la administración en la que fue el presidente municipal mi hermano Carlos que fue del 2014 al 2017 tenemos un proyecto hoy tenemos una ramificación del tecnológico de Gutiérrez Zamora pero hemos buscado ya el tema de poder tener el tecnológico propio ya tenemos estadísticas tenemos las encuestas tenemos todo lo que nos han pedido para que podamos ya ingresarlo no ha sido fácil a veces se oye muy fácil decir ay quiero tener un tecnológico no, no, no tienes que pasar diferentes filtros tienes que tener también el primero decisiones federales también entonces a mi que me queda hacer ser un proyecto como se ha hecho hasta el día de hoy elaborado como tiene que ser para que de ahí podamos partir Alto Tonga se encuentra enclavado en una zona en la cual reúne los requisitos por el número de kilómetros al que está el de Perote del que está el de Martínez de la Torre del que está el de Mizantla y del que está de Tichutlán Puebla que ser federal es un tema que abarca o si no seas del mismo estado entonces hoy en Alto Tonga donde tienes a municipios tan grandes como es Atzala que han crecido como es Villaldama como han sido las vigas las minas Tatatil Alto Tonga quedaría en el centro Jalacingo también y hasta parte de Tlapacoyan donde ahí podría ser el centro neurológico de la educación cada vez se justifica más cada vez se justifica más entonces eso nos hace pues que podamos buscar como tiene que ser ese tecnológico que yo tanto he soñado para el municipio es algo que yo creo que sería un gran legado más que cualquier cuestión de infraestructura más que cualquier cuestión de vivienda más que cualquier cuestión de programa social que digo la gente lo valora y lo entiende pero dejar un legado educativo de un calibre de dejar un tecnológico es algo que es algo que seguiré luchando y todavía me faltan dos años casi con dos meses para seguirlo haciendo y lo vamos a seguir haciendo hemos tocado las puertas hemos sido atendidos lo sabe también el señor gobernador en algún momento se lo comenté me escuchó y hemos estado avanzando en esto no lo he dejado este de tocar esa puerta que sin duda será un detonante en el tema educativo no solo en la autotoma sino en toda la región ojalá esta plática este programa sirva pues como un que como una presión cita más una presión más para que volteen a ver este problema porque no solamente es vamos satisfacer el deseo del alcalde es resolver un problema que se vuelve social o sea se desintegran las familias cuando los chavos tienen que salir o se suspende el sueño el ideal y la posibilidad de desarrollo de una familia de una persona porque no hay en donde y no hay en con qué y no hay en con qué por eso yo yo casi siempre insisto en estos en estos temas que sé que no les corresponden pero particularmente en tu caso porque sé que lo han pues correteado ya hace 10 años este este proyecto Nacho es tu casa te agradezco muchísimo esta actualización de información me queda claro me queda claro que la imagen que tengo que casi siempre que tenemos oportunidad de visitar Alto Tonga bueno pues queda queda confirmada y me da mucho gusto pues que haya todavía mucho en el tintero es tu programa si quieres despedirte de tu auditorio comentar algo más no muchas gracias Luis yo te agradezco como siempre la invitación las veces que sea necesario vendré vendré siempre con la cara en alto de que el deber se cumple como te digo a veces quisiéramos contar con mayor recurso quisiéramos contar con mayor institución pero tenemos que adaptarnos a lo que tenemos y entonces siempre que yo sea invitado a tu programa y al programa que me hagan el favor de invitarme la entrevista que tengo que hacer se hablará con la verdad se hablará con hechos yo te agradezco de verdad porque y te felicito por tu programa sé que eres un un periodista de nivel que eres objetivo pero que sobre todo también si en algo nos une es que te interesa también el bien a la ciudadanía y eso todos los días lo llevamos yo te agradezco mucho y un saludo a mis paisanos de Alto Tonga que seguimos trabajando fuerte todos los días muchas gracias muchas gracias gracias tu casa muy bien pues continuamos gracias 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 por ver el video.